La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía del octavo domingo del tiempo ordinario. Venimos aquí porque queremos permanecer con sencillez y disponibilidad a la escucha del Señor Jesús, nuestro único Maestro. De pie, por favor, recibamos al presbítero Jean Carlos Medina Poeda, quien preside la Santa Eucaristía. Venimos hoy a tu altar, a cantarte, Señor, pues luz es la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y calor. Tú venimos hoy a tu altar, a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía, octavo domingo del tiempo ordinario. Y a través de la liturgia de la palabra, sentiremos y escucharemos la invitación de parte de Dios a iniciar un tiempo muy especial, un tiempo favorable para la vida de la Iglesia, especialmente para nuestra vida, como lo es el tiempo de la Cuaresma. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Por todas las intenciones de las personas que participan en el Santo Rosario en vivo. Pedimos al Santísimo Sacramento del altar por la paz en Ucrania y en el mundo entero. Por los niños no nacidos y en acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, por favor recibido. Pedimos a Dios por el eterno descanso de todos y cada uno de nuestros familiares, amigos, bienhechores, difuntos. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Betty Jané Guevara de Morales, Fran Enrique Chacón López, Eloy Méndez Pérez, Julio César Chávez, María Oliva Valero Zanabria, Camilo Antonio Zanabria, Olga María de Arellano, Luis Antonio Méndez, Justo Méndez, Aristides Méndez, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Y saludamos también de manera muy especial a todas las personas que nos están sintonizando a través de esta prestigiosa emisora como lo es Radio Natividad. En las oportunidades que tengo de visitar a los enfermos, de compartir también con tantas personas que por diversos motivos no pueden asistir o frecuentar al templo, para ellos es un aliciente, es concretamente un momento de paz, de serenidad, poder escuchar Radio Natividad, la Santa Eucaristía, la Palabra de Dios, las oraciones que con la ayuda de muchas personas pues se dirigen. Para ustedes va un saludo muy especial y por supuesto la oración que hoy ofrecemos por cada uno de ustedes en esta Santa Eucaristía. Los invito para que en un momento de silencio pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo, ten piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, para los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria que alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, por reloj de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suspensión. Él está sentado a la derecha del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú. Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oremos Concédenos Señor que el curso de los acontecimientos del mundo se desenvuelva según tu voluntad en la justicia y en la paz y que tu iglesia pueda servirte con tranquilidad y alegría por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchamos con atención la palabra de Dios Lectura del libro del Esquelesiástico Al agitar el cernidor aparecen las basuras En la discusión aparecen los defectos del hombre En el horno se prueba la vasija del alfarero La prueba del hombre está en su racionamiento El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol La palabra muestra la mentalidad del hombre Nunca alabes a nadie antes de que hable porque esa es la prueba del hombre Palabra de Dios Te alabamos Señor Que bueno es darte gracias Señor Que bueno es darte gracias Señor Que bueno es darte gracias Dios Altísimo Y celebrar tu nombre Pregonando tu amor cada mañana Y tu fidelidad todas las noches Que bueno es darte gracias Señor Los justos crecerán como las palmas Como los cedros en los altos montes Plantados en la casa del Señor En medio de sus atrios darán flores Que bueno es darte gracias Señor Seguirán dando fruto en su vejez Frondosos y los sanos como jóvenes Para anunciar que en Dios mi protector Ni maldad ni injusticia se conocen Que bueno es darte gracias Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Cuando nuestro ser corruptible Inmortal se revista de incorruptibilidad E inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra de la escritura La muerte ha sido aniquilada por la victoria ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado Y la fuerza del pecado es la ley Gracias a Dios Que nos ha dado la victoria Por nuestro Señor Jesucristo Así pues Hermanos míos muy amados Estén firmes y permanezcan constantes Trabajando siempre con fervor En la obra de Cristo Puesto que ustedes saben Que sus fatigas No quedarán sin recompensa Por parte del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Palabra de Dios Reflejada en su vida Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos Este ejemplo ¿Puede acaso un ciego Guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro Pero cuando termine su aprendizaje Será como su maestro ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano Y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo Si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita Saca primero la viga que llevas en tu ojo Y entonces podrás ver Para sacar la paja del ojo de tu hermano No hay árbol bueno que produzca frutos malos Ni árbol malo que produzca frutos buenos Cada árbol se conoce por sus frutos No se recogen higos de las zarzas Ni se cortan uvas de los espinos El hombre bueno dice cosas buenas Porque el bien está en su corazón Y el hombre malo dice cosas malas Porque el mal está en su corazón Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón Palabra del Señor Por las palabras del Santo Evangelio Que ellos sean perdonados nuestros pecados Amén Queridos hermanos Hoy celebramos esta Eucaristía En este día tan especial Tan importante para nosotros Como lo es el domingo Día en el que Cristo Ha vencido la muerte con la resurrección Y ese día tan especial Que nosotros también como hombres y mujeres de fe Damos y dedicamos a Dios Puesto que queremos alabar y bendecir Su grandeza en medio de nosotros Por tanto nuestra presencia en esta Eucaristía Es una presencia de gratitud Por el cual nos lleva siempre A manifestar nuestro agradecimiento a Dios Por todos los beneficios que de él recibimos La vida, la salud, la fe, la familia, los amigos Tantas oportunidades Tantas experiencias significativas Que el Señor a nosotros Todos los días de nuestra vida nos da Y por qué no también agradecerle a Dios Por aquellas situaciones muchas veces amargas Difíciles Que nos toca vivir y asumir Si lo asumimos desde la fe Y con la confianza puesta en Dios En efecto la cruz se hace ligera Hemos escuchado queridos hermanos La liturgia de la palabra Y estamos nosotros en esta celebración eucarística En la que el Señor nos sigue instruyendo Nos sigue educando Nos sigue formando Pero también a través de esta instrucción Como lo es escuchar con atención la palabra de Dios El Señor manifiesta esa capacidad Y esa disponibilidad de alimentarnos Todos los días de nuestra vida La liturgia de la palabra Como decía al inicio Es oportuna para este momento También próximo que vamos a comenzar Como lo es el tiempo de la cuaresma Puesto que sabemos muy bien Que la cuaresma es un tiempo de purificación Es un tiempo de conversión Es un tiempo también de misericordia Y de perdón Y concretamente el evangelio De este día El evangelio de Lucas capítulo 6 Nos presenta Jesús Concretamente a través de la propuesta Que le hace a sus discípulos Nos presenta una serie de imágenes En ese proceso de enseñanza En esa instrucción que da Jesús a sus discípulos Y en el actual de nuestra propia vida Es decir en el hoy De nuestra propia realidad El Señor también nos sigue instruyendo Y nos presenta concretamente Una serie de indicadores Para que nosotros en nuestra vida cristiana Podamos siempre caminar Con firmeza y con seguridad Y por eso el evangelista utiliza Cuatro imágenes importantes La primera de ellas nos habla De la imagen de los dos ciegos En una pregunta Radical Profunda Incluso llamativa Para nuestra propia reflexión El Señor le dice a sus discípulos ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? Nosotros queridos hermanos Estamos llamados Concretamente Desde nuestra propia experiencia humana Desde nuestro propio corazón Especialmente a fortalecer Y a cicatrizar nuestras heridas A aprender de nuestra propia realidad A saber confiar en Dios ¿Para qué? Para que nosotros más adelante Podamos tener esa capacidad Y esa disponibilidad De poder ayudar a los demás Que nosotros podamos tener en nuestras manos Herramientas, recursos, enseñanzas Y sobre todo Esta bonita experiencia de relación Y de comunicación con Dios Para poderla dar y transmitir a los demás Y aquí entonces Vamos a la segunda imagen Que el mismo Jesús nos presenta La imagen del maestro Y del discípulo Y por eso dice el mismo Jesús El discípulo no es superior a su maestro Pero cuando termine su aprendizaje Será como su maestro Aquí no se trata más De superar o no superar Aquí se trata Queridos hermanos De aprender Por eso La vida nuestra La relación con Dios La comunicación con Dios Es un constante Y continuo aprendizaje Y para que nosotros Podamos aprender Aprender Es necesario Primero interiorizar En nuestra propia vida Por eso decía Debemos vivir Ese proceso De purificación Para que desde nuestra propia carne Desde nuestra propia realidad Y experiencia humana Estemos siempre dispuestos A aprender Porque el Señor Continuamente Nos va presentando Lecciones y oportunidades Para nosotros Poder asimilar Lo que Dios quiere Que nosotros hagamos Movidos por tanto Por la fe Pero también movidos Por la misma conciencia Porque somos conscientes Que siempre vamos a necesitar De Dios La tercera imagen Importante Del cual nos habla hoy El Evangelio Es la imagen del árbol Y sus frutos Y es aquí donde nosotros También podemos Y debemos dar gracias Siempre a Dios Porque nosotros somos Hombres y mujeres Creados a imagen Y semejanza de Dios Y Dios nos creó buenos Por tanto Uno de los aspectos Que nosotros debemos siempre Reconocer en nuestra vida Es que estamos llamados Para dar buenos frutos Estamos llamados Para dar lo mejor Porque somos creados buenos Estamos llamados por Dios Estamos llamados por Dios Para ser instrumentos De su gracia De su amor De su misericordia Para dar lo mejor Por eso El Evangelio nos presenta Esta imagen del árbol Y los frutos Porque debemos procurar Que nuestra vida Que nuestra vida Unido a ese proceso Unido a ese proceso De reconciliación A ese proceso También de perdón Que nosotros debemos Vivir continuamente Concretamente La experiencia De reconciliación Y de comunión Con Dios Nos va a llevar Entonces a vivir Con un corazón Siempre atento Dispuesto Cargado De bonitos sentimientos A reconocer Que tenemos Un corazón De carne Y no un corazón De piedra ¿Por qué? Porque la boca Habla De lo que está llena Lleno El corazón No tiene ningún sentido Queridos hermanos Que nosotros Pretendamos Enseñar a los demás Si no hemos aprendido De nuestra propia vida No tiene ningún sentido Que nosotros Nos dispongamos A guiar a los demás Cuando nosotros No somos capaces Y conscientes De guiar Nuestra propia vida No seremos Entonces capaces Concretamente Queridos hermanos De poder generar Esa oportunidad De que otros También aprendan Por eso es necesario Que nosotros Siempre estemos Dispuestos A escuchar La voz de Dios Y sobre todo En ese proceso De aprender De Dios Valorar Los diversos Indicadores Que el Señor Nos va presentando Y que mejor oportunidad Que nos lo va haciendo A través De su palabra Es así Queridos hermanos Como nosotros Vamos siempre A mantener Al margen Aquella actitud O aquel comportamiento Que nos puede llevar Incluso A desprestigiar A nuestro propio hermano A condenarlo O a hacer juicios Errados O sencillamente A hablar mal O a malponer mal A nuestros hermanos Por eso Por eso la sentencia O la propuesta Que el Señor Hace A cada uno De sus discípulos ¿Por qué ves La paja En el ojo De tu hermano Y no la viga Que llevas Y no la viga Que llevas En el tuyo Por eso Porque muchas veces Perdemos El horizonte Y el sentido Y el punto De referencia Que es Dios Cuando nosotros Siempre estamos En esa continua Sintonía Con Dios Siempre nos vamos A reconocer Que somos humanos Y como seres humanos Nos reconocemos Más aún Que somos limitados Que somos miserables Que estamos necesitados Justamente De ese perdón Y esa misericordia De Dios Es decir Nos vamos a reconocer Que somos de carne Y hueso En cambio Cuando nosotros Vivimos apartados De Dios Vamos instaurando Como un divorcio Con Dios Fácilmente Nos creemos Autosuficientes Egocéntricos Y es allí entonces Donde nosotros Tomamos la actitud De vigilar De ver a los demás De criticar De juzgar De condenar De señalar El comportamiento La actitud Y la vida De las otras personas Porque nos creemos Autosuficientes Y entonces Los demás Son mínimos Ante nuestra presencia Por eso Ante este Momento Tan especial Que nosotros Vamos a comenzar A vivir Queridos hermanos Como lo es El tiempo De la cuaresma Ojalá que podamos Aprovechar Este gran momento Más de 40 días Para poder Para podernos preparar A celebrar Este El misterio Pascual Y sobre todo Poder reconocer Que las diferentes Palabras de Jesús Su mensaje De salvación Son Para nosotros Invitaciones Para profundizar En la raíz De nuestra fe Para profundizar En la raíz De nuestra vida Cristiana Para poder Evaluar Nuestra propia vida Nuestra realidad Humana Y es allí Y es allí entonces Donde nosotros Vamos a dar Pasos firmes Pasos seguros ¿Por qué? Porque nos disponemos Siempre a hacer La voluntad de Dios Pidámosle al Señor Que nos ayude Cada día A ser constantes Y perseverantes Y sobre todo Para que nosotros Seamos conscientes Que somos Frutos buenos Porque venimos De un árbol Que nos ha producido Concretamente Ese alimento Y esa fortaleza Porque somos Propiedad de Dios Y Dios Es el que nos ha Capacitado Y nos sigue Capacitando Para dar Lo mejor Para pronunciar Con nuestra boca Palabras que edifiquen Para pronunciar Con nuestros labios Verdaderamente El mensaje De salvación Que nuestra Madre del Cielo La Santísima Virgen María Interceda por nosotros Por nuestros buenos Propósitos Por nuestros buenos Deseos Por las intenciones De nuestra familia Y especialmente De todos Y cada uno De ustedes Que nos están Sintonizando A través de Radio Natividad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Con fe Y mucha confianza En Dios Dispongámonos A renovar Nuestra fe Diciendo Todos juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Hermanos Al Padre que nos hace Victoriosos en Cristo Dirijamos Nuestro humilde oración Diciendo Haz que caminemos En tu presencia Señor Haz que caminemos En tu presencia Señor Por todos nuestros pastores Para que incansablemente Prediquen la ley del amor Que Cristo vino a instaurar Entre nosotros Empezando siempre Su propio trabajo personal Y espiritual Roguemos al Señor Haz que caminemos En tu presencia Señor Por los líderes políticos Por los líderes políticos Y militares Para que contribuyan Eficazmente En favor de la justicia La convivencia la convivencia social Y las libertades individuales Roguemos al Señor Haz que caminemos En tu presencia Señor Por todos nosotros Que vemos la astilla Del pecado En nuestros hermanos Para que Dios Misericordiosamente Nos ayude a ver Y extraer Y extraer Primero la viga Que hay en nuestro ojo Y poder recibir Al Espíritu Santo En nuestros corazones Y así Corregir A nuestro prójimo Con amor Y bondad Roguemos Al Señor Haz que caminemos En tu presencia Señor Por todas nuestras parroquias Y comunidades Para que en cada uno De nuestros hogares Se respire la compasión Y el amor mutuo Que nos harán ver Como cristianos creíbles Ante el mundo Roguemos Al Señor Haz que caminemos En tu presencia Señor Pidamos a Dios Por la salud De todos los enfermos Especialmente Por ustedes Quienes están En sintonía Con nosotros Ofreciendo también Este santo sacrificio A Dios Pidamos para que el Señor Sea la medicina Efectiva De cada una De sus heridas Dolencias Especialmente Oremos también Por aquellos hermanos Nuestros Que espiritualmente Se encuentran enfermos Aquellos hermanos Que guardan En sus corazones Odios Resentimientos Rencores Tristeza Pidamos para que Estén siempre dispuestos Y sobre todo En este tiempo De la cuaresma Próximos A iniciar Puedan vivir También ese proceso De conversión Y sobre todo Ese proceso Y ese tiempo De purificación Roguemos al Señor Por el eterno descanso De nuestros familiares Amigos Bienhechores difuntos Especialmente A quienes Estamos encomendando En esta Eucaristía Padre Steven Enjarne Betty Janet Fran Enrique Eloy Méndez Julio César María Oliva Camilo Antonio Olga María Luis Antonio Justo Méndez Aristide Méndez Y por todas las benditas Señor Escucha Padre Santo Las súplicas Que hoy te dirigimos Con fe Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Tomamos asiento Presentamos ahora Nuestra ofrenda Presentamos el pan Y el fino Y el fino Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Es lo que te doy Mi vida Es Señor Es mi amor También Es mi dolor Es la ilusión Mis sueños De mi gozo Y mi llorar Es mi canto Y mi oración Es mi canto Y mi oración Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Dame a mi Padre En tu carne Y divino En tu sangre Mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Que este pan Y este vino Que tú mismo Nos das Para ofrecértelos Nos ayuden Señor Convertidos en el cuerpo Y sangre De tu Hijo A conseguir El premio De la felicidad Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Bendecirte Y darte Gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has Convocado en tu casa En este día De fiesta Hoy tu familia Reunida en la Escucha de tu palabra Y en la comunión Del pan Único y partido Celebra el memorial Del Señor Resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En el que la humanidad Entera Entrará en tu descanso Entonces Contemplaremos Tu rostro Y alabaremos Por siempre Tu misericordia Con esta gozosa Esperanza Y unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos Unánimes El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Dios Y unidos a los santos Y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es Él que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y conclamamos tu resurrección, que es el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Padre Stephen Hartney, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dispuestos, queridos hermanos, cada día a hacer la voluntad de Dios, reconociéndonos que somos sus hijos predilectos, dirijamos a él la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que es y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, como amigos, cantamos todos juntos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es Jesucristo, nuestro Maestro, el que nos enseña el mensaje de salvación, el que nos invita a renovar y a transformar nuestro corazón, el que nos invita a ver a nuestro hermano como prójimo. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por la sangre de Cristo, por la vida eterna. Amén. 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 Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho y entonaré un himno de alabanza al Dios Altísimo. Amén. Amén. Estás aquí, en un pedazo de pan, y llenas mi vida de tu gran amor. Estás aquí, en tu cuerpo y en tu sangre, no hay nada más grande que tú, mi Señor. Estás aquí, te abro mi corazón. Amén. Estás aquí, tu amor es eterno, y te ofreces por siempre, en un humilde paz. Amén. Gracias, Señor, por quedarte conmigo. Amén. 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 Estás aquí, en un pedazo de paz, y llenas mi vida de tu gran amor. Estás aquí, tu amor es eterno, y te ofreces por siempre, en un humil de paz. Estás aquí, te abro mi corazón, Señor, estás aquí, mi Señor. Eres pan vivo, bajado del cielo, y estás aquí, mi amor. Te ofreces tu cuerpo y sangre, Señor, que aunque no soy digno, entras y vives en mi corazón. Entras y vives en mi corazón. Dispongamos a agradecerle, queridos hermanos, a Dios por este momento tan privilegiado como lo es celebrar la Eucaristía, centro y culmen de nuestra vida cristiana. Banquete Eucarístico que el Señor ofrece para que nosotros, sus hijos predilectos, nos podamos alimentar. Agradezcamos a Dios por la fe, ese don maravilloso que Dios también ha cultivado en nuestros corazones, y que nos lleva a sentir esa necesidad, esa hambre, esa sed, concretamente de Dios, a escuchar su palabra para poderla colocar en práctica y ser cada día mejor cristiano. Agradezcamos a Dios por la familia, por los amigos, por tantas personas que continuamente tienen gestos también de caridad con nosotros. La palabra nos invita a tener, a corregir de manera caritativa, fraterna a nuestros hermanos, que no seamos nosotros jueces de nuestros hermanos, sino que seamos verdaderamente hombres y mujeres de caridad. Por eso agradezcamos al Señor por tantas personas que están con nosotros, comparten la vida con nosotros, y especialmente agradezcamos a Dios por aquellos hermanos que sirven, a cada uno de nuestros hermanos enfermos, aquellos que están impedidos físicamente, a lo mejor de valerse por sí mismos, y necesitan de médicos, enfermeros, familiares, tantas personas para poderles asistir. Por todos los beneficios que de Dios hemos recibido, digamos todos juntos, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Oremos. Oremos. Te pedimos, Padre misericordioso, que por este sacramento con que ahora nos fortaleces, nos hagas algún día participar de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, agradecerle a todos ustedes su presencia, su participación en esta Eucaristía, a todos los que nos han seguido a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, animarlos para que esta semana sea una semana de provecho, y sobre todo una gran oportunidad que el Señor nos ofrece para poder alabar y bendecir su amor, su grandeza, su misericordia. Recordarles que el próximo miércoles es miércoles de ceniza y comenzamos el tiempo de la cuaresma. Ojalá que cada uno de ustedes, o todos nosotros, por familia, también por comunidades, podamos elaborar un itinerario cuaresmal. Algunos propósitos, a corto plazo ciertamente, donde nosotros podamos sentir que estamos avanzando, que estamos acercándonos para celebrar el misterio pascual. Por eso, los invito para que ustedes, como padres también, en sus casas, junto con sus hijos, puedan elaborar un cronograma de propósitos, repito, a corto plazo y sencillos, bien, pero que sean gestos en los que nosotros sintamos que estamos creciendo y nos estamos preparando. Invitarlos también para que en cada una de sus respectivas parroquias o comunidades puedan acercarse para acelerar la Santa Eucaristía, para poder también vivir el sacramento de la reconciliación, igualmente seguir la programación que cada uno de nuestros párrocos, pues van realizando junto con los consejos de pastoral parroquial y así, por lo tanto, vivir la fe en comunidad. Darles gracias a Dios que nosotros vivimos en una diócesis de hombres y mujeres de trabajo, pero también en una diócesis donde hay hombres y mujeres de fe. Somos una comunidad que a lo largo de estos 100 años de creación hemos crecido en eso, en el amor a Dios, en el amor también a la Virgen María y nuestra fe cada día se ha ido fortaleciendo, se ha ido nutriendo porque creemos verdaderamente en el único Dios. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos y cada uno de ustedes. Amén. Con la alegría, queridos hermanos, de haber celebrado esta Santa Eucaristía, podemos ir en paz. Gracias, Señor. Feliz noche para todos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén.